Hola, soy el alcalde y mi puerta siempre está abierta para ti. Mi nombre es Tom Peters y tengo muchas ideas. Tom y el alcalde, hoy presentamos Renacimiento. El nombre propuesto hasta ahora es consultora Tom Peters. Tenemos 450 mil tarjetas impresas, esto nos compromete más. Bien, señor Peters, todo parece estar en orden. Muy buenas noticias. Ahora estamos operando en una bodega, pero una vez que el capital llegue, estoy seguro de que nos iremos a una oficina decente. Señor Peters, disculpe que interrumpa, pero parece que olvidó llenar el registro familiar. Bueno, lo hice a propósito. Vean en la caja, porque no estaba seguro qué tenía que hacer mi familia en el negocio. Bueno, Jefferton requiere que los nuevos negocios registren a la familia. Es parte del acto familiar del alcalde del 2001. De hecho, nos ha ayudado. Jefferton está en la lista de los mejores 50 lugares para crear una familia. ¡La gente ama al pueblo! Bueno, es la primera vez que lo escucho, pero con mucho gusto me subo al barco. Es un simple proceso automatizado. Solo lleva esto al departamento de familias y estarás listo para empezar. Procesando 2-7-7-5-1-8-2-9-3-8-8-8-8. Hola, soy el alcalde. Bienvenido al departamento de familias. Vamos a comenzar. Por favor, introduce tu... 23. Número de familia continuando por... 11. Tu número de identificación. Veamos. Su tiempo de espera es de tres horas. Debe tener siete formas o identificación. Bien, no encuentro el número que registraste. Asegúrate de que el nombre es correcto y vuélvalo a intentar. O simplemente... Y tu nombre. Ahora. Tom Peters. Gracias, Tom. Veo que tienes... Hijastros. Viviendo en tu... Hogar. Tu nivel familiar ha sido llevado a... Ilegal. Vamos a detener a tu... Esposa. Eh... Hijastros. En una... Unidad. Familiar hasta que tu... Esposa. Y... Bastardos. Estén... Legítimos. Ay, demonios. Guau, Tom. Me gusta cómo dejaste tu oficina. Veamos. Tienes plumas, papel, una pequeña engrapadora y un cuarto lleno de ideas. Ay, encenderé las luces. ¿Y cuándo abres? Bueno, realmente no lo sé. Ha sido muy difícil obtener mi licencia de negocio. Cierto. Porque, ya sabe, no puedo registrar a mi familia y no puedo registrar a mi familia porque la considero ilegal. Oh, sí. Y no lo sé. Usted sabe, yo amo a mis hijastros, pero este negocio es mi última oportunidad. Estoy entre la espada y la pared. Qué mal, Tom. No se preocupe, esa es mi cruz. Un segundo. Tal vez debas tomar el programa PIPAR de los tres pasos. ¿PIPAR? Oh, Tom, tienes que verlo. Es la forma más fácil de registrar a tu familia. Además, experimentarás lazos afectivos en el proceso. Bien, déjame ver. Hipotecas, escritura para ciegos, clases de baile para niños. Oh, aquí está. Legaliza a tu familia. Hola, soy el doctor Víctor PIPAR. ¿Es usted un hombre que vive con tres o más niños que residen legalmente en el exterior? ¿O es usted un hombre que mantiene a los amados hijos de su amada esposa? Si ha contestado sí a cualquiera de estas preguntas desafiantes, el Instituto de Víctor PIPAR ha diseñado este programa de tres pasos solamente para usted. Buenas noticias, Tom. Afortunadamente, soy capitán certificado en el programa PIPAR de los tres pasos. Y estaré feliz de sostener tu mano en el proceso. Ah, genial. Legalizando a tu familia. Paso uno. Juego de terapia virtual. Bien, ponte esto. Está un poco apretado. Esto no dolerá nada. ¿Estás bien, amigo? Me aprieta un poco los ojos. Bueno, conectaré esto en los pezones. Ah, bien. Bien, Tom. El nivel uno son abrazos virtuales. Tú puedes, Tom. Bueno, no estoy seguro de lo que debo hacer. Solo usa tus manos. Abraza a tus hijos. Muéstrales que los amas. Bien. Manifiesta tu oído en los abrazos. Vamos, Tom. Puede que no sea delicante, pero son tus hijos. Buen trabajo, amigo. Cuidado. ¿Es linda? Ahí está, Tom. Enfréntala. Muéstrale tu amor. Hola, amor. Abraza a la madre de tus hijos. Sí. Sí, muy bien. Cariño, solo déjame darte un abrazo para que podamos pasar este nivel. Lo lograremos, amor. Amor. Muy bien. Aquí viene el nivel dos. La confianza. Veamos cuántas monedas de oro puedes obtener en 30 segundos. Vamos, Tom. Bien. No sé qué tenga que ver esto con la confianza. No, Tom. No toques la fresa. Ah, me quemo. Me quemo. Ah, Tom. Mejor quítate esa cosa. Legalizando a tu familia. Paso dos. Renacer. ¿Sabía que sus hijos adoptados o hijastros no se deben sentir como extraños en casa? ¿Por qué no me hace un favor y hágalos renacer? Dele su nuevo nombre y sentirán en realidad que usted los quiere. Ya no se sentirán como ratas callejeras. Créame. Primero, el padre debe rasurarse completamente para experimentar la renovación con sus nuevos niños. Enseguida, crear una matriz utilizando un tubo común con una almohada y una manta. Una piscina común para niños hace las veces de un útero perfecto. Ahora, su hijastro o hijastra se deslizará por el tubo artificial, el cual simulará el proceso natural de nacimiento. Lo único que queda es acordar un nombre con el que todos estén de acuerdo. ¿Ves? Tan fácil como eso. ¡Guau! Ah, tengo que hablarlo con mi familia. ¡Guau! Un paso a la vez. Primero hay que aceitarte. ¡Eh, qué onda! Necesito hablar con ustedes. ¿Qué le pasó a tu cabeza? Me tuve que afeitar para el proceso de renacimiento. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo nos dejarás aquí? Ay, maldito teléfono. ¿Puedes esperar un segundo? ¡Uy, tu maldito negocio! Probando, probando. Así está mejor. Escucha, un paso a la vez y, linda, tengo un pase de 24 horas para que tú y los chicos se preparen para el renacimiento. ¿Renacimiento? No tengo idea de lo que estás hablando. ¡Eres un tarado pelón! Chicos, chicos, no tengan miedo, ¿sí? Pónganse sus abrigos y prepárense. Pusimos a linda arriba de un tubo. Aquí lo pueden ver. Sí. Fue muy comprensible con todo. Se veía cómoda. Sí, de hecho, nos divertimos armando. Ahí, ahí, ahí está. ¿Quién es ese Matthew? Sí, él es Matt. Hubo un pequeño problema al entrar al tubo. Es algo grande. Subió mucho de peso este año, pero ¿lo logró? Oh, sí, tiene mucha cadera. Sí, ahí viene Matt saliendo del tubo. ¿Y qué nombre le pusiste? Bueno, escogimos Brindon, un hombre celta. Bien. ¿Y sus hermanos son? Claro. Brandon. Bien. Maravilloso. Brandon. Bien, está bien. Quería una conexión de nombres. Excelente. Y eso es todo. Renací a mi familia, como lo dijo el Dr. Piper. Ah, wow. Bien. No estoy seguro de lo que vi y no he escuchado de ningún Dr. Piper's. Aunque escuché que hubo algunas fallas en las computadoras del departamento de familias la semana pasada, por el cual nos disculpamos. Ah, te diré lo que haré. Por todos los problemas y complicaciones que has pasado, está aprobado. Ya puedes ir a depositarlo en el buzón del departamento de familias. ¡Así de fácil! Tom, ¿a dónde vas? Solo iré, ya sabe, a dejar esto. Espera, ¿no dejarás el programa de los tres pasos, o sí? Bueno, sí, creo que eso fue todo. Dijeron que estaba bien. Debo sacar a mi familia y... Tom, Tom, Tom. Realmente me pone nervioso. Tú sabes, he escuchado muchas historias de gente que deja el proceso de los tres pasos. Muchos suicidios, amigo. Oh, no quiero que te pase eso. Qué mal. Eso no es bueno. Es un paso más. ¿Qué tan malo puede ser? Genial. Mañana ve a mi oficina y revisaremos lo que falta. Legalizando a tu familia. Paso tres. Haz tus votos, cálzate en tu río. Y caminas con la pizza, porque eres un repartidor de pizzas. Se la das a Linda. Ella está acostada en el sillón. Se pone un poco pesada al principio, pero ahí es donde queda la atención. Mírala. Tengo todo planeado. Ay, siento ser medio tonto, pero... ¿Hablamos de un video pornográfico con mi esposa? Tom, será con buen gusto. Lo prometo. Debes confiar en mí. No recuerdo al Dr. Peeper diciendo nada de esto. Bueno, el Dr. Peeper y yo no estamos de acuerdo en todo. Interpreto sus pasos un poco diferente. Verá, no lo creo. Tom, suicidio. Ay, bien. Una pizza de extra salchicha. Tom, ¿qué estás haciendo? Entregando la pizza. Eso es bueno. Así es. Ay, justo ahí. Se siente bien. Hola, Tom. ¿Cómo va el negocio? No tan bien. Honestamente, creo que mucha gente tuvo una mala impresión después del video sexo con los Peeters que usted hizo. Ah, entonces no te importaría que guardara un par de cientos de DVDs ahí, ¿verdad? Sí. Solo déjeme sacar mi bolsa de dormir y mis tarjetas. Ah, hola. Good día. Bullseye. Yeah. 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 Gracias por ver el video.